Te quiero Yo pido cielo día y noche que te cuides por mí Y mire que yo siempre quiero hacerte feliz Por hacerte feliz yo no me alcanzaría Y solo por tenerte cerca yo daría mi vida Por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno Si eso a ti te hace feliz Por hacerte feliz me quebraría las piernas Tratando de brincar más alto de lo que me dieras Por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero Descanso por hacerte feliz Cariño que tiene en tus ojos Que al verme me dan descargas de amor Tú eres la flor más hermosa que quiero guardar en mi corazón Yo pido cielo día y noche que te cuides por mí Y mire que yo si te quiero hacerte feliz Por hacerte feliz yo no descansaría Y solo por tenerte cerca yo daría mi vida Por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno Si eso a ti te hace feliz Por hacerte feliz me quebraría las piernas Tratando de brincar más alto de lo que me dieras Tratando de brincar más alto de lo que me dieras Porque yo soy capaz de caminar el mundo entero Descanso por hacerte feliz Con todo mi corazón Pacos mentes Otra más Calanca producción Por hacerte feliz yo no descansaría Y solo por tenerte cerca yo daría mi vida Por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno Si eso a ti te hace feliz Por hacerte feliz Me quebraría las piernas Tratando de brincar más alto de lo que me dieras Porque yo soy capaz de caminar el mundo entero Descanso por hacerte feliz Por hacerte feliz Tratando de brincar más alto de lo que me dieras Por hacerte feliz Por hacerte feliz Por hacerte feliz Gracias.